Buenas tardes, esta mañana el directorio del Comité Pro Santa Cruz se reunió de emergencia desde las 9 y media de la mañana para determinar medidas por el congelamiento de las regalías de Incahuasi. La reunión se lleva a cabo después de que este domingo venciera el plazo de 30 días otorgado para el retorno de parte de los recursos generados por la explotación del campo. La posición de decir que Incahuasi de Santa Cruz sí se debe respetar, eso no nos va a cambiar en absoluto nuestra firmeza, nuestra postura, evitar las confrontaciones, evitar las acciones que sean demasiado duras, pero si toca hacerla, la vamos a realizar. Si toca que entremos en huelga de hambre, si toca que hagamos paro, si toca que hagamos bloqueo, lo vamos a realizar. Eso es lo que queremos ir dosificando, mirando hacia adelante en qué medida se deben hacer estas acciones y en esa lógica nos vamos a mover.